Hola amigos, sigan bienvenidos a un video más de Ecuador en dos Ruedas Si eres nuevo te recomiendo que te suscribas al canal, que le des ese buen like Bueno, hoy vamos a hacer un video corto, chévere, les voy a hablar un poquito de pequeños consejos que tienes que saber o tomar en cuenta para que te puedas evitar muchos accidentes, amigos Bueno amigos, a ver, les cuento Una de las cosas que tienen que tomar muy en cuenta es siempre ir con las luces encendidas, amigos Créanme que esto no nos cuesta nada, solo es cuestión de un hábito, coger un hábito para que las luces siempre estén encendidas Y dependientemente sea de día o de noche, amigos, independientemente estén dentro o fuera de la ciudad Hágalo, eso les puede salvar la vida, amigos Y créanme que sí les puede salvar la vida Una de las cosas es de esa Otra de las cosas, amigos, siempre abroches en el casco, amigos Siempre pongas en casco Yo la verdad, hasta paredes en la tienda, hasta nada, me puedo poner un casco Otro consejo, amigos Es regular siempre sus espejos Siempre regulen sus espejos, amigos Necesitamos vernos de los hombros para afuera Por ejemplo, ahí, hombros para afuera, amigos Siempre queremos ver lo que va a venir a nuestro costado Verán, yo les estoy bien sincero A mí estos consejos que yo les voy a enseñar A mí me los dio José Montoya Un amigo corredor profesional Actualmente creo que no está corriendo, no está compitiendo Por cierto, un saludo, José Una, a ver Uno de los lugares donde tenemos que manejar Va a ser así, amigos Una tenemos que manejar a la defensiva Estar muy, muy atentos, muy atentos Amigos, este es nuestro carril Y nosotros tenemos que manejar Justo por esta parte de un auto No muy apegados Un poquito más de afuera Hay muchos, muchos factores Una Tienes que ir a la llanta del vehículo Atrás de la llanta del vehículo Puedes ir al lado de allá Al lado de acá Pero Yo voy a ir en ese lado ¿Por qué? A hoy en ese lado Por acá no vienen carros Por acá no viene Ni un vehículo así, no sé Se puede decir un vehículo peligroso Si el carro de adelante frena Por seguridad Yo tengo para dónde irme, amigos Tengo para dónde irme ¿Sí? Si yo voy en la mitad Puedo tener para dónde irme Pero le estoy dando la posibilidad De... No una, sino algunas cosas Los carros siempre van esquivándose los huecos Los baches Si yo voy atrás del carro Yo no voy a ver Es más, en algunas avenidas Las tapas de las alcantarillas Están en la mitad El carro como va adelante Tiene estabilidad y todo lo demás Él lo puede esquivar con facilidad Pero yo como voy en la motocicleta Puedo caer en ese bache En ese hueco En esa tapa de alcantarillas No sé cómo lo quieran ver ustedes La idea es Ir así Por ejemplo, mire Aquí se convirtió Ya en otro carril Allá está la acera Y la idea es Ir vuelta por acá No voy a ir allá Porque le voy a dar A un vehículo chance Que se meta aquí Y si me arrincona No tengo dónde escapar allá O sea, son detalles muy importantes A ver Entonces Nunca ir En lo personal En la mitad de un carril No, no Se los recomiendo Siempre a un costado Miren Ni ir a la línea blanca A un costado De la línea blanca Un metro Más adentro De la línea blanca Si es posible Un metro Si vas en ese carril Que es todo izquierda No ir al costado De allá Es prohibido Ir al costado De allá Amigos Sigan yendo Por la línea De A un metro De la línea Que se divide el carril Por su seguridad Se los digo Amigos Muchas veces Van muy esquinados O muy a la vereda Viene un carro Le cierra Y obvio Pues que se van a cerrar Porque ustedes Están yendo Por un espacio Le están dando chance Al carro De que pase Y les arrinconen Ellos cuando ya Les arrinconan Listo El que sale perdiendo Va a ser el motociclista Otra de las cosas Que yo siempre Recomiendo Es que conozcas A tu motocicleta ¿Y cómo lo vamos A reconocer? Obvio Lo vamos a reconocer Con el tiempo Pero ni un así Sin embargo ¿Cómo vamos a reconocer? Claro Uno dicen Con el tiempo Que sí Que no Que tengo que conocerla A ver amigos Todos conocemos Nuestra motocicleta En los buenos momentos Los mejores momentos A ver amigos Como decía La idea también Es conocerlo En los malos momentos A ver Uno piensa que se conoce Y nunca se termina De conocer ¿Por qué? Porque tú no sabes Y nunca has vivido Una emergencia En una motocicleta Y se la has vivido Eres más precavido La idea Es que tú Cuando te compres Tu motocicleta O tengas tu motocicleta Practiques el freno De baja velocidad A una velocidad prudente Frenes con el freno De atrás Frenes con el freno De adelante Vayas viendo Cómo va reaccionando La motocicleta Y vayas viendo Cómo puedes reaccionar Tú En el caso De una emergencia En el caso De una emergencia Se podría decir ¿Cómo ustedes Van a reaccionar En el caso De una emergencia? ¿Por qué digo esto? Porque claro Tú dices Ah, no conozco mi moto Así es en curvas Así es en ese otro Pero dime ¿Cómo sabes Cómo reacciona Una motocicleta En curvas Si logras frenar Un poquito Con un 60% Con un 70% Tú cómo crees Que va a reaccionar Una motocicleta En un camino De lastre Cómo crees Que deberías De frenar De bajada En un camino De lastre En subida Cómo crees Que aguanta Mejor la llanta Cual frena mejor Será El de adelante El de atrás O sea Todas esas pequeñas cosas Ustedes tienen que ir probando Por ejemplo De subida Para que tenga Un mejor Un mejor agarre A la superficie Sabemos que es El freno de atrás Obvio Yo sé Muchos pueden saber Pero algunos No pueden saber Amigo Por ejemplo En un camino de lastre Siempre recomiendo Frenar con la llanta De atrás Por eso es bueno Y por eso es cuando El tambor Hace un buen trabajo O sea Son cositas amigos Practiquen Practiquen El tema de frenos Conozcan su motocicleta Frenando A ver cómo reacciona A qué velocidad O a qué presión De utilizar el freno Les puede culatear Como se dice Por ejemplo Yo sé Hasta dónde Le puedo exigir A mi motocicleta Yo sé Cuándo voy a pasar El límite De ella Yo sé Cuándo Me puede botar Al piso Cuando vaya A frenarla mal O sea Por eso tenemos Que ir conociendo Muchos Entonces voy por el carril De la mitad Porque voy solo Puedo ver O sea Tengo toda la vista Para poder ver Tranquilamente Pero claro Si para ya un vehículo Ahora sí Me pongo aquí A un costado Porque una Tengo más opción De ver Otra Me puede abrir Con mayor facilidad Porque acaso Frenen bruscamente Y cosas así Pero si voy en una ruta sola Por la mitad Hay que también Saber manejarme Es un consejo Que les estoy dando Son palabras Que les estoy estudiando Porque a mí me ha servido De muchísimos amigos Me ha servido Bastante La verdad Otra de las cosas También es Saber utilizar El freno de motor Ir frenando Con los cambios O sea Son algunas cositas Que van Que influyen En esto De las motocicletas Amigos Es bonita la motocicleta La moto no es peligrosa Ojo Claro Pero si Los vehículos O será mi mala Maniobra La falta de experiencia O la falta A veces No es tanto la experiencia Es el sentido común Amigos Si hay que Hasta para manejar Hay que ser muy inteligentes Muy precavidos Y todo un poco Bueno amigos No quiero que se alargue el video Espero que te haya gustado Te haya encantado Dale like Si te gustó Hazme saber en los comentarios Que te pareció el video O si no te gustó la información Bueno amigos Sin más Chao Buenas rutas Nos vemos Hasta un nuevo video